La vida me dio de todas la mejor Me diste fe, alegría, me diste todo de vos Todo de vos Si algo tengo que decirte de corazón Gracias por darme entero todo tu amor Todo tu amor Treinta noches ya, ha pasado y el calor De tu abrazo, de tu voz Llegan a ti, aquí dentro de mí Tuyo es mi corazón y vivirás allí Te abrazaré en cada despertar Te cuidaré Me cuidarás La vida me dio de todas la mejor Me diste fe, alegría, me diste todo de vos Todo de vos Si algo tengo que decirte de corazón Gracias por darme entero todo tu amor Todo tu amor Treinta noches ya, han pasado y el calor De tu abrazo, de tu voz Sígueme aquí, aquí dentro de mí Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón y vivirás allí Te abrazaré en cada despertar Te cuidaré, me cuidarás Te cuidaré, me cuidarás Oh, mi amor Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón y vivirás allí Te abrazaré en cada despertar Te cuidaré, me cuidarás Uh, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey psychiatrist, watch deceived me